Enero de 2005 Asia lucha por recuperarse del tsunami del 26 de diciembre y resignarse a la terrible destrucción que cobró la vida de más de 160.000 hombres, mujeres y niños Por desgracia este no fue un hecho sin precedentes Estas catástrofes han ocurrido antes y sin dudas volverán a ocurrir Hace 122 años otro desastre natural azotó la misma región geológicamente activa de Indonesia Ese desastre no fue provocado por un maremoto como el que causó el tsunami de diciembre Sino por el volcán Krakatoa Este programa cuenta la historia de esa erupción Pero también relata los primeros intentos por comprender El terrible poder de las fuerzas naturales de la tierra Krakatoa 1883 El terrible poder de las fuerzas naturales de la tierra El terrible poder de las le tornadoes de la tierra ¿De qué tambien estaba ocurrido? El terrible poder de las fuerzas naturales de las maintaines El terrible poder de las fuerzas naturales de la tierra En la madrugada del 20 de mayo de 1883, un grupo de pescadores que visitaba la isla de Krakatoa presenció el comienzo de una masiva erupción volcánica. Indonesia estaba a punto de sufrir un desastre natural que causaría una pérdida colosal de vidas. Unos meses más tarde, Krakatoa desaparecería. Tras una explosión equivalente a 150 millones de toneladas de TNT, el estruendo fue tan fuerte que se escuchó en más de una doceava parte de la superficie de la Tierra. La onda expansiva hizo vibrar todo el planeta. Las vibraciones vienen por aire, no viajan por el suelo. No es un terremoto. La explosión produjo gigantescos tsunamis, el mayor de los cuales duplicó la altura de los de 2004. ¡Oh Dios! Estas inmensas olas devastaron 165 aldeas y poblados indonesios y mataron a más de 36.000 personas. En horas, la noticia del desastre recorrió el planeta. Los científicos de la época se esforzaron por comprender las fuerzas geológicas que provocaron esta tragedia. Este programa utiliza las historias verídicas de los sobrevivientes tomadas de sus relatos y diarios para reconstruir lo que sucedió en los meses anteriores a la erupción más famosa de todos los tiempos. Marzo de 1883, seis meses antes de la gran erupción. En 1883, Ketimbang, sobre el extremo sur de Sumatra, era un asentamiento rural del imperio colonial holandés. No parecía haber mucho que perturbara la vida cotidiana de este pueblo costero, densamente poblado. Estaba ubicado a sólo 37 kilómetros al norte de la isla de Krakatoa. Para Zumbi, una nativa, era el primer día como niñera de la esposa del funcionario regional holandés. Siendo una de las pocas mujeres europeas de la zona, la señora Bering no socializaba con los nativos y permanecía aislada y sola. Sus diarios brindan uno de los mejores relatos de la erupción. Le escribiré al residente acerca de su inquietud. Ya puede irse. Debo atender a muchas personas hoy. Willem Bering era el veedor de Ketimbang y el encargado de imponer la ley y el orden colonial. Todas las mañanas atendía consultas para administrar los asuntos de los nativos. Bering era muy versado en varias materias, entre ellas derecho islámico, los idiomas locales y geología elemental. Indonesia es un conjunto de miles de islas en el sudeste asiático. Las islas más grandes del archipiélago son Java y Sumatra. Los Bering vivían en el extremo sur de Sumatra, en Ketimbang, a sólo 37 kilómetros al norte de Krakatoa. Krakatoa estaba rodeada por las aguas de una transitada ruta marítima conocida como el Estrecho de Sunda. Desde Krakatoa podían verse las costas bajas y densamente pobladas del oeste de Java y del sur de Sumatra. En los meses futuros, su ubicación única resultaría mortal. A fin de navegar estas aguas, se habían levantado faros a lo largo de toda la costa oeste de Java. El más cercano a Krakatoa era el faro de Far Point, en Anya. Como cuidador recién designado, Tumang sería uno de los primeros en presenciar el comienzo de la erupción. Estaba casado y tenía un hijo. Aún más cerca de Krakatoa pasaba el barco a vapor del gobierno holandés llamado Gobernador General Lawton, que periódicamente cruzaba el Estrecho de Sunda. ¿Caballeros? El barco estaba al mando del exoficial de la Marina Holandesa, Capitante H. Lindemann. Reluciente, ya saben cómo lo quiero. Para el capitán y la tripulación, el volcán era un punto de referencia familiar que se posaba serenamente en el horizonte. Krakatoa estaba en activo desde hacía 200 años, pero fuerzas de las profundidades de la tierra estaban a punto de despertar este volcán dormido. En marzo de 1883, sutiles señales de alarma del peligro que acechaba bajo el volcán ya se habían sentido en la superficie como débiles temblores imperceptibles a los sentidos humanos. ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? ¿Por qué tanto barullo? A 133 kilómetros al este de Krakatoa, sobre la costa norte de Java, se encontraba el activo puerto de Batavia. Batavia, hoy conocida como Jakarta, era la capital de las Indias Orientales Holandesas y donde convergían los barcos que recorrían las rutas de las especias. Desde el siglo XVII, Holanda había sido una fuerza dominante en el comercio del extremo oriente. Abril de 1883, cinco meses antes de la gran erupción. En 1883, el Dr. Van der Stock era el director del Observatorio Magnético y Meteorológico de Batavia. Su tarea era informar las señales de actividad sísmica directamente a las autoridades. También apostado en Batavia estaba Shorman, un joven y enérgico geólogo. Shorman habría tenido sólidos conocimientos de vulcanología, pero en 1883 esa ciencia daba sus primeros pasos. El Dr. Van der Stock era responsable de controlar la actividad sísmica de toda Indonesia. Como científico luchaba con grandes interrogantes acerca de cómo podía comprenderse la actividad geológica de un área y si podían prevenirse potenciales catástrofes. Shorman. Shorman. Director. ¿Me traes los libros? Oh, aún no los terminé de leer. ¿Conoces el undécimo mandamiento? Pensé que diez bastaban. El que no devuelva los libros arderá en el infierno. ¿Dios es bibliotecario? Bien, si lo fuera, caerías muerto allí mismo. Me preguntaba si tenía algo sobre conducta animal. Hay una vieja historia japonesa sobre el bagre. Se comportan de un modo extraño antes de un terremoto. ¿En serio? Bueno, usted mismo ha visto cómo se desorientan los perros y los animales domésticos justo antes de una tormenta eléctrica. No creo que tenga nada sobre eso. Eso era para mostrarle que hay que escribir un libro sobre el tema. Piense, observando la conducta animal podría predecirse el clima, incluso terremotos. Supe que los chinos utilizan saltamontes. Si pudiéramos vincular los resultados de sus instrumentos con cambios observados en la conducta... Shorman suficiente. Esto no es ciencia. Claro que es ciencia. Todo es ciencia. Debería ir y comprarme un perro. Y no olvides los libros. Hay un espíritu que vive dentro de la montaña. Orán Aliyeh es el espíritu de las montañas. Cuando se enoja, escupe fuego de sus fosas. Hay quienes dicen que ahora está dormido. Pero hay quienes dicen que no está dormido, sino inquieto y enojado. Porque los holandeses han venido a nuestra tierra. Aunque considerada superstición pura por los holandeses, la creencia local era que el volcán Krakatoa era el hogar del temible dios Orán Aliyeh, que respiraba fuego. Cuando Krakatoa erupcionó en el pasado, fue por el enojo de Orán Aliyeh. Y allí estaba convencido de que el volcán pronto volvería a entrar en erupción. La versión que se acumulaba debajo de Krakatoa comenzaba a hacerse sentir en la superficie. Se elevaba magma desde las profundidades de la tierra. Y la isla volcánica, a solo 37 kilómetros mar adentro, se preparaba para erupcionar nuevamente. La versión que se accedió a San Francisco de le REPILIZAB La erupción del Krakatoa hace más de 120 años, marcó un hito en nuestro conocimiento de cómo los volcanes afectan el planeta. Mike Rampino es profesor de geología de la Universidad de Nueva York. Su investigación contribuyó a descubrir por qué el Krakatoa erupcionó con tal fuerza. Está regresando a Indonesia por primera vez en 26 años. La erupción del Krakatoa es una de las erupciones más importantes de la historia de la ciencia, quizás la erupción más importante en términos de la historia de la vulcanología. Por primera vez ocurría una enorme y explosiva erupción volcánica de la que eran testigos suficientes personas alrededor del mundo, en tierra, en alta mar, como para realmente obtener un panorama general de lo que sucede cuando tiene lugar una gran erupción volcánica. La devastación del Krakatoa no fue provocada por la erupción en sí, sino que como en el desastre de 2004, lo que causó el gran número de víctimas fatales fueron los tsunamis. El vulcanólogo y escritor Bill Maguire, del University College de Londres, es experto en tsunamis, pero los generados por el Krakatoa en 1883 le interesan particularmente. En esa época, nadie hubiese comprendido que un volcán situado a 40 o 50 kilómetros de Java hubiera presentado algún problema, aunque estuviera cayendo la ceniza y se pudiera ver el rojo incandescente, no creo que nadie pensara que se verían afectados, pues ciertamente no sabían que una erupción volcánica podía provocar un tsunami. Indonesia es la región más activa del planeta desde el punto de vista volcánico. En ella se encuentra el 17% de los volcanes en actividad del mundo. Al anochecer desde el monte Penanjakán, pueden verse varios de estos volcanes a pocos kilómetros de distancia entre sí. Esta es la joya de Indonesia, pero es una belleza surgida de la fuerza bruta. Hay una especie de regla en geología que dice que cuanto más bonito el paisaje, más dinámicos son los procesos que lo crean. Y el vulcanismo es uno de los procesos más dinámicos que existen en el planeta. Así que vemos estos cráteres despidiendo vapor y ceniza y pensamos qué hermoso, qué espectacular, qué maravilla. Pero es lo que yace oculto, lo que ocurre debajo, dentro de la tierra, lo que hace que sea tan peligrosa esa situación. La razón por la que Indonesia tiene tantos volcanes y terremotos es su ubicación geográfica. El archipiélago que comienza al norte de Sumatra se extiende por más de 4.800 kilómetros hacia el sur. Fue creado por las fuerzas donde se encuentran dos de las placas tectónicas que conforman la superficie de la tierra. El suelo marítimo de la placa indo-australiana y la masa continental asiática de la placa birmana colisionan. Al hacer presión una contra otra, el lecho oceánico, que es más pesado, termina debajo de la roca continental, que es más liviana. Cuando estas placas o planchas convergen, una se hunde con fuerza hacia el interior de la tierra. Ese proceso se denomina subducción. Y al ser empujada esa corteza hacia las ardientes fauces de la tierra, la roca se funde, y parte de la roca fundida vuelve a salir a la superficie a través de fisuras y grietas y forma las erupciones volcánicas. Los volcanes de Indonesia se encuentran exactamente sobre esta zona de subducción, pero la magnitud de la erupción del Krakatoa fue potenciada por otro factor clave. Entre Java y Sumatra, la zona de subducción hace un pronunciado cambio de sentido. Esta curva deforma la corteza terrestre y crea así grandes aberturas y grietas justo debajo de Krakatoa. Y ese es el lugar donde la curvatura de la zona de subducción provoca tensiones y fallas a lo largo de las cuales el magma puede ascender desde el interior y salir a la superficie para crear erupciones volcánicas de grandes dimensiones. A partir de los archivos, los volcanólogos reconstruyeron la historia de las erupciones del Krakatoa. En el año 416 d.C., un antiguo Krakatoa se destruyó en una inmensa explosión. Durante los siguientes 1.200 años, el volcán fue reconstruido por periódicas erupciones menores. Estas pequeñas erupciones ayudaron a liberar la presión creada por las enormes fuerzas geológicas debajo de la isla. Pero con el tiempo se formó un tapón de magma espeso y viscoso en la garganta del Krakatoa que impedía que los gases y el magma escaparan hacia la superficie. Las erupciones cesaron y en 1883 era una bomba de relojería a punto de estallar. Mayo de 1883 cuatro meses antes de la gran erupción Bueno, parece todo en orden. Gracias. Adiós. Ana Pensé que podríamos dar un paseo esta tarde. Estoy ocupado. Lo sé pero no puedo esperar hasta que no lo estés, ¿verdad? Esperaría para siempre. Bueno, tal vez mañana. ¿Lo prometes? ¿Claro? Oh, no, no puedo. Debo redactar un informe. Debo enviarlo a Batavia mañana. ¿Y si tu informe llegara luego sucedería algo? ¿Por qué no puedes aceptar que debo trabajar? La fuerza de los temblores se incrementaba y era tarea de Bering como veedor informárselo a sus superiores en Batavia. Pero sin tener idea del sitio de donde provenían ni de qué los causaba desconocía el peligro que yacía a sólo 37 kilómetros mar adentro. 9 de mayo de 1883 16 semanas antes de la gran erupción. Antes de la medianoche del 9 de mayo de 1883 una intensa presión que se acumulaba en las profundidades de la corteza terrestre traspasó la delgada capa ubicada exactamente debajo de Krakatoa. El magma que subía hacia la superficie quebró la corteza y provocó un gran temblor. Esa noche Toman el cuidador del faro vio las aguas del estrecho de Zunda quedarse momentáneamente inmóviles. La fuerza necesaria para detener el océano es casi inimaginable. Esta fue la primera señal de alarma documentada del inicio de la erupción del Krakatoa en 1883. 20 de mayo de 1883 14 semanas antes de la gran erupción. Isla de Krakatoa de Krakatoa de Krakatoa de Krakatoa 11 días después del temblor sentido en el faro en la madrugada del 20 de mayo la serena isla de Krakatoa cobró vida. La intensa presión acumulada debajo del cráter más septentrional por fin fue liberada. Instantes más tarde la onda expansiva se sintió en Ketimbang. ¿Qué ocurre? Allí, capitán. Santo cielo. Mantenga el curso lo más que pueda. Sí, capitán. Esta primera erupción fue presenciada por una decena de embarcaciones en el estrecho de Sunda incluido el capitán Lindemann a bordo del gobernador general Lawton. A los pocos minutos el estallido se sintió a 133 kilómetros en Batavia. ¡Suscríbete al canal! Al romperse la vajilla de la señora Van der Stock el doctor Van der Stock anotó la hora exacta 10.55 AM Al principio pensó que estaba ante un terremoto. ¿Sintió un temblor? ¿Fue registrado por los instrumentos? No es un terremoto. Sentí un temblor muy definido y el perro... Olvida el perro Schurman y mira esto. La aguja se movió en un plano vertical. Las vibraciones vienen por aire no viajan por el suelo. No es un terremoto. ¿Volcánicas? Eso creo. ¡Por fin! Siempre quise un volcán. ¿Qué tenemos sobre el tema? Entre los muchos instrumentos empleados en el observatorio de Van der Stock había un declinómetro magnético cuyas agujas flotantes eran tan sensibles que detectaban el mínimo movimiento en la atmósfera o en el suelo. A partir de la lectura del declinómetro Van der Stock se dio cuenta de que la alteración era de hecho una ráfaga de viento causada por una explosión a casi 160 kilómetros. Pero ni siquiera él podría haber previsto la magnitud de los estragos que provocaría el Krakatoa. El capitán Lindemann fue testigo presencial de la erupción. Sus registros forman parte de un conjunto crucial de datos sobre ella. El 20 de mayo a las 10.30 de la mañana se observó una erupción volcánica en la isla de Krakatoa. Vimos salir de la isla un cúmulo blanco que se elevaba rápidamente. Ascendía de modo casi vertical hasta que después de una media hora alcanzó los 11.000 metros. Allí comenzó a esparcirse como un manto pues había alcanzado la altura de los vientos del oeste. Poco después sólo quedaba una pequeña parte de cielo azul en el horizonte. Esta primera erupción sin embargo era sólo el preludio de una explosión mucho más grande que estaba gestándose. Krakatoa finalmente había despertado de su sueño. La primera erupción del Krakatoa el 20 de mayo de 1883 comenzó como todas las erupciones volcánicas explosivas. Hubo una súbita explosión y una columna de ceniza y vapor y gas que se elevaba en este caso a gran velocidad hasta unos 10.000 metros sobre el nivel del mar. Lo que sucedió fue que el tapón viscoso de magma solidificado y roca permaneció en la garganta del volcán durante 200 años y finalmente la presión que se acumuló aumentó al punto de romper la roca. Eso liberó la presión ejercida sobre el magma dentro del volcán que es como quitar el corcho de una botella de champaña. De hecho es como sacudir mucho la botella y luego destaparla. La violenta erupción le abrió la puerta a una serie de erupciones que tendrían lugar en los meses posteriores. 21 de mayo de 1883 14 semanas antes de la gran erupción. a medida que los informes de testigos inundaban Batavia las autoridades le ordenaron a Willem Bering el funcionario más cercano ir a Krakatoa a informar sobre la magnitud de la explosión volcánica. ¿Cómo se atreven a entrar así en mi oficina? Retrocedan. ¡Silencio! Ahora díganme qué sucede. ¡Hablen! Orangaliye está enojado. Oh, déjense de tonterías. Su dios volcán es una superstición ridícula. Díganme qué fue lo que vieron. Estuvimos en Krakatoa. Toda la playa explotó. Debe creernos. Les creo. Recibí informes de Batavia y tengo órdenes de ir a ver la isla Krakatoa yo mismo. necesito a alguien que me lleve a Krakatoa. ¿Me lleva usted? ¿Quién me llevará? Llévenme a usted. Yo lo llevaré. Está bien, yo iré con él. A la mañana siguiente, Bering y Ajib partieron hacia la isla de Krakatoa. El volcán que solía dominar el horizonte ahora era invisible, tapado por nubes de irritante gas sulfuroso. Se hacía casi imposible avanzar. a las cuatro de esa tarde aún no se sabía nada de Bering. deténgase. volvamos, volvamos, volvamos. Aunque Bering sólo podía aventurarse hasta ver el Krakatoa, me resultaba evidente que el volcán constituía una seria amenaza. de Krakatoa. A su regreso, Bering, muy preocupado, le telegrafió un informe de la erupción al doctor van der Stock, al observatorio magnético y meteorológico de Batavia. El gobernador general fue informado de inmediato. Director, adivine qué. ¿Trajiste mis libros? No. Me voy a Krakatoa. El gobernador mismo me pidió preparar un informe. ¿A ti? Te escogió a ti, pero yo debería ser quien vaya. Yo lo alerté del mensaje de Ketimbang. Supongo que soy más prescindible. Usted es casado. A mí nadie me extrañará. 27 de mayo de 1883, 13 semanas antes de la gran erupción. El 27 de mayo de 1883, un equipo de investigación de Schurman y van der Stock pisó el Krakatoa. creyendo que el volcán aún estaba en erupción, lo sorprendió encontrar la montaña envuelta en una extraña calma. Al comenzar a ascender la ladera del cráter, vieron que grandes áreas antes arboladas se habían carbonizado y ardían lentamente. Y ardían lentamente. ¿Qué pudo haber hecho esto? Estos árboles fueron arrancados de raíz por una fuerza descomunal. Todo el bosque ha desaparecido. ¿Tú qué piensas? Bueno, es como si un torbellino abrasador hubiera destruido la montaña. es extraordinario. En efecto. El informe que Schurman le presentó al gobernador general ahora brinda invaluables pruebas sobre la devastación de la isla. Siguiendo los pasos de los más valientes o acaso de los más infrudentes, ascendimos las colinas desnudas que no presentaban ningún obstáculo salvo por la ceniza suelta. Horrible era la imagen de ese paisaje sombrío y yermo, el fiel reflejo de la destrucción total. El humo maloliente invadía el paisaje y nos hacía ahogar. Además del humo se reconocía también entre los elementos gaseosos, ácido sulfúrico, detectable por su olor. Las muestras tomadas por la expedición ahora resultan un registro vital del material volcánico expulsado por el Krakatoa en las etapas iniciales de la erupción. supongo que así será el infierno. ¡Suscríbete! 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 ¡Volver! ¡Quiero ver el cráter! ¡No tenemos tiempo! ¡Subiré allá! Sherman, no. Está muy acostumbrado a la comodidad del observatorio. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No estamos tan lejos, doctor! ¡No es tan lejos! Pronto desapareció todo rastro de vegetación y lo único que veíamos era la rugiente columna de humo. Subimos la última colina y llegamos al empinado borde de la pared del Krakatoa. ¡Vamos! ¿Quién diría que el infierno era tan hermoso? Tú sí que estás loco, Sherman. Sherman y Vanderstock creían que lo peor de la erupción había pasado. No se imaginaban que en tres meses toda la isla de Krakatoa volaría en mil pedazos. Hacia fines de mayo de 1883, Krakatoa, el volcán que había despertado violentamente luego de 200 años, regresó a una calma relativa. En los tres meses posteriores a la expedición, lo único que se notaba en la isla era una continua columna de humo y ocasionales estruendos. Creyéndose que la erupción había terminado, la vida en las comunidades costeras del oeste de Java y el sur de Sumatra volvieron a la normalidad. Es muy común en las primeras etapas de muchas erupciones explosivas que haya algo de actividad y luego se calme todo nuevamente. Eso es lo peligroso de las erupciones explosivas. Resulta casi imposible predecir cuándo llegará el clímax. En algunas erupciones puede ocurrir en el lapso de una semana. En el caso de Krakatoa llegó meses después de comenzar la actividad y siempre existe el peligro de que una vez que cesa la actividad la gente diga bueno ya está olvidémoslo ya estamos a salvo pero a menudo no es el caso. La gran erupción 26 de agosto de 1883 10 AM En las costas del oeste de Java y del sur de Sumatra la mañana del domingo 26 de agosto de 1883 transcurría normalmente pero en 24 horas el Krakatoa se destruiría y devastaría toda el área en una erupción de proporciones catastróficas. Con destino al sur de Sumatra el gobernador el gobernador general Lowden se preparaba para partir en su periódico viaje a través del estrecho de Sunda ¿Esa es la parafina señor de Caifel? 25 barriles señor bien bien el ter A las 13.01 de la tarde del domingo 26 de agosto de 1883, los tres cráteres de la isla volcánica de Krakatoa erupcionaron en una masiva explosión encadenada. La enorme presión que se había acumulado durante cientos de años fue liberada de golpe. Había comenzado lo que sería el suceso más devastador de volcanes del que se tenga registro. Versión en español, Palmera Record. A continuación, los mejores documentales con lo más importante. Discovery Channel los destina a este espacio. Discovery presenta... Enero de 2005. Asia lucha por recuperarse del tsunami del 26 de diciembre y resignarse a la terrible destrucción que cobró la vida de más de 160.000 hombres, mujeres y niños. Por desgracia, este no fue un hecho sin precedentes. Estas catástrofes han ocurrido antes y sin dudas volverán a ocurrir. Hace 122 años, otro desastre natural azotó la misma región geológicamente activa de Indonesia. Ese desastre no fue provocado por un maremoto como el que causó el tsunami de diciembre, sino por el volcán Krakatoa. Este programa cuenta la historia de esa erupción, pero también relata los primeros intentos por comprender el terrible poder de las fuerzas naturales de la Tierra. Krakatoa A las comunidades densamente pobladas que vivían en las cercanías de Krakatoa, sobre las áreas costeras del oeste de Java y el sur de Sumatra, solo le quedaban horas antes de que el volcán golpeara la región con toda su fuerza. Una vez que el volcán se activó por completo a la hora del almuerzo del 26, la situación se pondría cada vez peor. Había grandes explosiones cada 10 minutos que se combinaron para formar una columna de ceniza y escombros que se elevó hasta unos 25 kilómetros hacia la atmósfera. Había una intensa lluvia de cenizas. Los barcos que se encontraban en el estrecho estaban tapados de piedra pobres y al atardecer ya era toda una boca de lobo y no se veía nada a centímetros de distancia. Las explosiones habían estado acompañadas de terremotos y al mismo tiempo de flujos de escombros calientes llamados flujos piroclásticos que hubieran llegado al mar y el mar se habría agitado cada vez más. La gran erupción, 26 de agosto de 1883, 4.25 pm. El barco más cercano a Krakatoa esa tarde, a solo 19 kilómetros, era el gobernador general Lawton. De nubes oscuras caía ceniza volcánica que envolvía el barco. ¡Quítale a parafina de la cubierta antes de que explote! ¡Fuera de borda! ¡Toda! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Fuera de borda! 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 La noche del 26 de agosto, las fuertes explosiones que provenían del Krakatoa ya se oían claramente a 133 kilómetros al este, en Batavia. La noche del 26 de agosto, las fuertes explosiones que provenían del Krakatoa de Niza se extendió 37 kilómetros al norte, hacia Ketchinban, al sur de Sumatra. Debemos irnos. Vestiré a Yanni. Zumbi, necesitaremos comida y agua. No puedo irme. Debemos irnos. El veedor no puede dejar su puesto. ¿Oyes eso? Sabe Dios cuánto más empeorará. No nos marcharemos. Debo ver qué ocurre en el pueblo. 27 de agosto de 1883, 530 AM. A la madrugada del día siguiente, ya había llegado a Batavia la ceniza gris, que cubrió de un extraño color de invierno, una ciudad tropical. A las 530 AM, ocurrió la primera de cuatro explosiones catastróficas en Krakatoa. Flujos piroclásticos de un denso material descendieron por las laderas del volcán, e inmensos desprendimientos submarinos generaron gigantescas ondas expansivas en el océano. En el estrecho de Zunda, las ondas expansivas provocaron enormes crestas de agua. ¡Miren hacia la ola, ya! ¡Lo más rápido posible! ¡Tómense de una cuerda! ¡Tómense de una cuerda! ¡Toma, ya! ¡Toma, ya! ¡Toma, ya! ¡Toma, ya! Cuando estas primeras olas llegaron a la costa de Java, disminuyeron la velocidad y alcanzaron inmensas alturas, poniendo al descubierto todo el horror de un tsunami. Actualmente lo único que queda del faro de Fort Point son los restos de sus cimientos, un contrafuerte de ladrillos de 1,80 m de espesor. Pese a su evidente fortaleza, las estructuras no pudieron soportar la colosal fuerza del tsunami. Parecía que el faro sobreviviría, pero luego fue golpeado por un bloque de coral con un peso estimado de 600 toneladas que había sido arrancado del lecho marino, chocó contra la base del faro y parecía que lo había separado de la base y toda la estructura se vino abajo, se destruyó y luego se la llevó el agua. Dos años después de la destrucción del faro de Fort Point, se construyó uno nuevo a metros del original. El nuevo faro de Fort Point tiene 40 metros de alto, prácticamente la misma altura de la ola más grande y visto desde aquí arriba, es increíble que haya una ola de este tamaño. Hubiera destrozado por completo toda la región, es decir, una ola de 40 metros. Esto no es como una única ola que choca contra la playa. Los tsunamis tienen longitudes muy grandes, o sea que las olas pueden tener cientos de metros o varios kilómetros de largo de modo que llegan como un muro de agua y hubiera devastado todo por completo. 19.600 javaneses murieron solo en ese tramo de costa. Estas imágenes en blanco y negro de la destrucción, tomadas hace más de 120 años, hoy nos resultan tristemente conocidas. El tsunami de 2004 fue más destructivo en el sentido que mató más gente en un área mayor y eso fue porque se sacudió una gran área del lecho oceánico, lo que despidió esas olas. Las olas generadas por la erupción del Krakatoa fueron mucho, mucho más grandes. Pero perdieron energía muy rápido, de modo que no recorrieron grandes distancias. El tsunami de Fort Point barrió la arena de las playas y arrasó con todo a su paso. Parecía el fin del mundo. Pero aún faltaba lo peor. A las 6.44 am del 27 de agosto de 1883, el Krakatoa volvió a erupcionar y literalmente se desintegró en una explosión, con un poder equivalente al de mil bombas atómicas. Los vulcanólogos se han preguntado durante casi un siglo por qué explotó con tal ferocidad esta pequeña isla volcánica del archipiélago indonesio. Para responder esa pregunta, Mike Rambino se dirige hacia Krakatoa, hacia la única parte del volcán que quedó en pie, la isla de Rakata. Rambino visitó el Krakatoa por primera vez en 1979 para examinar los restos de la erupción en busca de evidencias vitales. Ahora regresa con un guía local, Samsell, para confirmar su teoría. La primera teoría para explicar la extrema violencia de las erupciones del Krakatoa era que se había filtrado agua de mar dentro del volcán y se había mezclado con el magma, lo que generó enormes explosiones. Esta teoría no resistió un examen riguroso. Pusimos a prueba la idea de que ingresó agua de mar en la chimenea del volcán y eso causó la explosión. Lo que hallamos fue que ese tipo de erupciones suele dejar piedras fomes de granos muy finos. Las piedras se fragmentan al entrar en contacto con el agua y aquí en Krakatoa he visto que las piedras son bastante grandes, por lo que la falta de material fino sugiere que lo que desencadenó la explosión no fue el ingreso de agua en la chimenea. Si no fue el agua de mar, ¿qué desencadenó estas colosales explosiones? Ocultas en la densa jungla de Rakata, hay espesas capas de piedra pomes expulsada del volcán en 1883. Esta roca volcánica es un eterno testimonio de lo que sucedió en las profundidades del Krakatoa y de por qué erupcionó con una violencia tan inusitada. Aquí podríamos hallar un trozo enorme de carbón y piedra pomes por todos lados. Sí, sí, aquí, aquí. Mira eso, un trozo inmenso. Muy grandes. Y aquí, mira este carbón. Árboles que murieron por la ceniza. Sí. Es una excelente secuencia de piedras pomes, granos más finos, otra capa, pero de piedras pequeñas, y luego el depósito de flujos piroclásticos, subiendo hasta el tope del afloramiento. ¿Como este? Sí. Oh, mi Dios. Si toda la secuencia de la erupción puede apreciarse aquí. La roca fundida que permaneció dentro de la cámara de magma del Krakatoa durante 200 años de inactividad, tenía un color claro y baja temperatura. Luego de la primera erupción en mayo, la cámara de magma quedó semivacía, y ese espacio fue llenado por un magma ascendente de color oscuro y a altísima temperatura. Fue un cóctel mortal. Al mezclarse, el intenso calor del magma oscuro creó una enorme cantidad de gas que se expandió hasta generar suficiente presión para hacer que el volcán explotara con una fuerza terrorífica. Esta es la piedra pomes combinada. Tiene el material claro y el material oscuro. Dos clases distintas de magma que desataron la erupción de 1883. Este magma claro estuvo en la cámara de magma un largo tiempo, y luego vino este material oscuro del fondo, lo calentó e hizo que descendiera, que empezara a despedir gas y que se incrementara la presión. Y eso fue lo que causó una erupción volcánica de tal magnitud. La combinación de los dos magmas debajo del Krakatoa fue la causa directa de las explosiones masivas, y al sumar su ubicación única en el medio del estrecho de Zunda, el desenlace podía ser uno solo, la devastación total y absoluta. La bolsa de Zunda minutos de la mañana del 27 de agosto de 1883, el Krakatoa volvió a explotar, esta vez con una intensidad tan extrema, que se oyó en más de una doceava parte de la superficie de la tierra. El sonido llegó a 3.200 kilómetros al sur, a Perth, Australia, y a 4.800 kilómetros al oeste, a la isla Rodríguez, en el océano Índico. Continúa siendo la mayor distancia que haya recorrido un sonido por el aire de la que se tiene registro. Este es el clímax de toda la secuencia eructiva, uno de los ruidos más fuertes, si no el más fuerte jamás oído por el hombre moderno. Me imagino que en ese instante la gente ya se preguntaría, ¿es el fin del mundo? ¿Nos afecta solo a nosotros o lo estarán viviendo todos? La gran erupción, 27 de agosto de 1883, 1002 AM. Al desintegrarse el Krakatoa generó otro tsunami, esta vez dirigido hacia Ketchikan, a solo 37 kilómetros de distancia. que no está ahí. which is presentable Ana Ana Zumbidáme a Jan None. ¡Ana! ¡Abre la jauna! ¡Déjalo salir! ¡Abre la jauna! ¡Abre la jauna! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Vayamos a terrenos más elevados! Situado directamente detrás de Gettingman, estaba el monte Rajabasa. ¡No! 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 ¡Abre la jauna! ¡Abre la jauna! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no moriremos. Enviarán ayuda desde Batavia. ¿Crees que Batavia aún existe? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Berú ya se encontraba en problemas, pues los mares estaban poniéndose muy bravos, y luego el gran tsunami lo arrancó de su boya de amarre y lo arrojó sobre este río. Aquí es donde se terminó todo para el Berú y sus 28 tripulantes muertos, a 280 metros por el río Jueripan, a casi 10 metros sobre el nivel del mar. Cuando encontraron el barco aproximadamente al mes de la erupción, estaba en muy buenas condiciones, estaba tendido en forma transversal, estaba lleno de ceniza y lodo, pero los motores funcionaban y si lo hubieran regresado al mar, podría haber vuelto a navegar. Pero su verdadero destino fue mucho más deshonroso. Permaneció aquí oxidándose por décadas y prácticamente desapareció después de unos 50 años. Su enorme caldera quedó oculta hasta que la desenterró un diluvio en 1979 y finalmente la cortaron para ser utilizada como chatarra. 27 de agosto de 1883, 4 pm. Al atardecer del 27 de agosto, la erupción del Krakatoa ya había cesado. Cuando se despejaron las cenizas y el humo, el volcán había desaparecido. Señora. Está fría. ¡No! ¡No! ¡Jani! ¡Jani! Una de las últimas víctimas del Krakatoa fue el bebé de los Bering. Quemado, asfixiado por la ceniza y el gas venenoso, el bebé finalmente sucumbió. 30 de agosto de 1883, 3 días después. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Allá! ¡Gracias! Las autoridades prometieron comida. Se encargarán de ustedes. Sus hogares serán reconstruidos. A horas de la erupción final, la dramática noticia recorría el mundo entero. Los informes del creciente número de víctimas fatales y la devastación dominaban las primeras planas. En total murieron 36.417 personas y 165 poblados y aldeas quedaron destruidos. Hasta hoy sigue siendo el mayor número de víctimas por una erupción volcánica. Muchas de esas muertes fueron causadas por el agua, los océanos, el tsunami, no por los efectos directos de la roca caliente. Y eso es algo que muchos no aprecian sobre las erupciones volcánicas aún en la actualidad, que las grandes catástrofes incluyen tsunamis y elementos como el lodo volcánico. Hoy, los mayores desastres, hablando de volcanes, han sido causados por estos efectos relativamente indirectos. Septiembre de 1883, dos semanas después. Ketimbang. Ketimbang. En los años siguientes, Vilen Berred siguió siendo elveedor. Estaba decidido a cumplir su deber y junto con su esposa Supervisaron la reconstrucción de Gettinbaum Batavia Quédatelos, arma tu biblioteca Tengo algo para usted, un recuerdo de nuestra aventura Un trozo del Krakatoa O lo que queda de él Gracias Ajib dice que deben comer Y que hay peces en el mar Los nombres de los 37 europeos que murieron se publicaron en todo el mundo Pero para las decenas de miles de víctimas indonesias La tragedia nunca se reconoció oficialmente Sin embargo, no solo Indonesia sufrió cambios tras el Krakatoa Durante muchos años después de 1883 Los efectos de la erupción se sentirían alrededor de todo el mundo La explosión del Krakatoa La explosión del Krakatoa en 1883 Fue la erupción volcánica más devastadora que se haya registrado en la historia moderna Murieron 36.417 personas 4 kilómetros cúbicos de roca Fueron lanzados a la atmósfera La estructura del Krakatoa colapsó debajo del agua Hacia la cámara de magma vacía Lo único que quedó fue la mitad sur de Rakata Y las actuales islas de Berlaten y Lang Si se juntara todo el material expulsado por el Krakatoa Y se lo trajera a Manhattan Podría dejarse a la isla de Manhattan Bajo una capa de unos 60 metros Ese es el volumen de material lanzado Durante la mayor fase de la erupción del Krakatoa en 1883 El estallido de ninguna bomba atómica Podría igualar el sonido que produjo la erupción final La onda expansiva de la explosión Resonó siete veces alrededor del planeta Y aún se detectaba a los cinco días Muy pocos aprecian lo catastróficas que puedan resultar Las erupciones volcánicas Y de hecho Hoy en día viven 500 millones de personas En zonas de peligro cerca de volcanes activos Es más de un doceavo de la población terrestre Pero la cuestión es que los volcanes no van a quedarse siempre así luciendo bonitos Cada tanto generan estas erupciones catastróficas Eso es algo que nos enseñó el Krakatoa Y la gente así como los científicos empezó a darse cuenta De que un único volcán tiene el poder de afectar el planeta entero La doctora Eleanor Highwood es meteoróloga de la Universidad de Reading Está de visita en la Real Academia de Ciencias de Londres La academia se fundó en 1660 para promover el estudio de las ciencias naturales Y en enero de 1884 Se formó una comisión de Krakatoa Para investigar los efectos de la erupción en todo el mundo La doctora Highwood estudia los cambios en las condiciones climáticas y atmosféricas Tras grandes erupciones volcánicas Y la Real Academia posee la más vasta colección de materiales dedicados a Krakatoa ¿Son estos? Sí, estos son los papeles de la comisión de Krakatoa Y estas son las actas de la comisión Bien Gracias La comisión de Krakatoa reunió minuciosamente documentación de todo el mundo Recopiló información de periódicos, cuadernos de bitácora y encargó informes científicos Además invitó a la gente a escribir sus propias experiencias Sobre los efectos del Krakatoa El resultado fue el informe más completo de su época sobre una erupción volcánica Este informe comienza desde el principio de la erupción volcánica Hablando de geología y luego cubre todos los aspectos Menciona las olas marinas Hay escalas temporales de las ondas atmosféricas Que recorrieron el planeta siete veces y se registraron en todo el mundo desde Australia hasta Oxford Fue realmente un fenómeno mundial Y luego hay muchísimos sobre fenómenos ópticos como resplandores al anochecer y al amanecer Aquí, el 29 de agosto, en Japón El sol estaba teñido de rojo y le pasaban correntadas de humo por delante También un mes más tarde en Hazel Merzori Cirro con motas rosadas al anochecer Buenos Aires, los últimos días de septiembre Comenzaron los resplandores Duraron una hora y media Cada tanto el sol y la luna cambiaban de color Hay evidencias de que los efectos continuaron por cuatro o cinco años Estos realmente fueron los primeros elementos que comenzaron a dar a los meteorólogos Una clara noción de cómo se transporta la materia a través de la atmósfera Estos cambios en el cielo nocturno a días de la erupción Confirmaron la existencia de vientos de alta velocidad a grandes altitudes Que transportaban las partículas volcánicas por la atmósfera En la actualidad, esos vientos se conocen como corrientes de chorro Y su descubrimiento ha tenido un papel clave en nuestros conocimientos climáticos La erupción del Krakatoa lanzó al aire cuatro kilómetros cúbicos de ceniza y polvo El material más pesado cayó a la tierra Pero las partículas pequeñas y el gas de dióxido de sulfuro Continuaron elevándose hacia la atmósfera En cuestión de días, transportado por las corrientes Este aerosol de minúsculas gotas de ácido sulfúrico Envolvió el 70% del planeta E impidió el paso de la radiación solar Como consecuencia, se produjo un enfriamiento general de la temperatura terrestre de 0.5 grados Celsius Más de 120 años después, la historia del Krakatoa está lejos de terminarse Aunque la erupción de 1883 destruyó el volcán casi por completo Uno nuevo emerge de sus cenizas En el medio de la vieja caldera Se encuentra Anak Krakatoa El hijo de Krakatoa Y está activo Y en crecimiento Magrampino Piso el Anak hace 26 años Ahora regresa con el Dr. Rudy Hadisantono Del Centro de Vulcanología de Indonesia Rudy lo acompañó en su primer viaje Estos árboles crecen tan rápido Tan rápido Muy rápido Pues casi no había vegetación la última vez que estuvimos La corriente de lava se encuentra del otro lado de la isla De este lado hay mayormente selva Pero aquí termina la selva y está... Sí, Anak Anak El doble de grande de lo que era hace 25 años Sí Cuando estuvimos aquí Sí, correcto En su corta vida, el volcán dejó heridos a cinco turistas Y cobró la vida de uno Golpeado por una bomba de lava expulsada del cráter El gobierno ha advertido sobre el peligro de adentrarse en la isla Resulta difícil subir Sí, es... Es muy empinado Anak Krakatoa Se reveló por primera vez en diciembre de 1927 Al erupcionar violentamente justo debajo de la superficie del agua Desde entonces ha erupcionado cada vez con mayor intensidad Y ha crecido rápidamente a razón de 4 metros y medio por año Actualmente, Anak tiene más de 790 metros de altura Casi la misma altura del Krakatoa en 1883 Cubre casi 4 kilómetros y medio Y entre 1992 y el año 2000 Expulsó más de 3.000 toneladas de material Parece que el Krakatoa se prepara para otra enorme explosión Ya casi llegamos al cráter principal Mira aquí ¡Wow! Dios mío Observa el tamaño de eso El diámetro Míralo Parece de unos 200 metros de diámetro Sí Sí, eso creo Sí Y mira allí Sí ¡Wow! Me estoy ahogando por el dióxido de sulfuro Estamos parados sobre el volcán activo Anak Krakatoa El viejo pico del Krakatoa está a nuestra espalda Y los viejos cráteres Los centros eructivos de la erupción de 1883 Estaban en esta misma línea Por eso ahora los vulcanólogos piensan que existía una falla Una fisura que corría en línea recta a lo largo de la cual erupcionaban estos centros volcánicos El sulfuro Anak Krakatoa es vigilado de cerca por el Centro de Vulcanología de Indonesia Y se le presta particular atención a la viscosidad del magma ¿Sí? ¿A qué temperatura está? Eh... 110 ¿110 grados? Sí, 110 En el futuro se espera que el Anak Krakatoa Forme un volcán cada vez más grande Pero lo que ocurra Dentro de la Tierra Provocará cambios en el tipo de magma que asciende Y cuanto más viscoso Más posibilidades hay de que el magma solidificado Selle o bloquee la garganta del volcán Y de que se produzca una erupción Anak Krakatoa Continuará creciendo Y desde el punto de vista geológico Tarde o temprano Procesos que tienen lugar en las profundidades del volcán Inevitablemente harán que el Krakatoa erupcione de nuevo Con una fuerza descomunal Como vimos en los sucesos trágicos del tsunami de 2004 La historia se repite Y la gente de Indonesia que vive en esta región geológicamente inestable Sabe muy bien lo impredecible que resulta la naturaleza La tragedia del Krakatoa ocurrió porque estaba ubicado en el medio del estrecho de Sunda Rodeado por agua Y rodeado por costas que estaban densamente pobladas Costas demasiado bajas Que estaban desprotegidas ante este tipo de olas La labor de Schurman Van der Stock Y la Real Academia de Ciencias Constituyó un importante paso para profundizar el conocimiento de la ciencia Acerca de cómo funcionan estos procesos geológicos Pero el desafío para el futuro No es sólo comprender estas fuerzas Sino poder predecirlas La lección que aprendimos Es que nunca debemos subestimar el poder destructivo de la naturaleza Krakatoa Y el tsunami de 2004 Nos recuerdan que vivimos en un planeta activo En el que la corteza terrestre se destruye y se regenera constantemente Las inmensas fuerzas geológicas que tienen lugar debajo de nosotros Se revelan de maneras imprevistas Y con terribles consecuencias Versión en español Palmera Record